Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver por aquí tenemos ya el Gears 5 para probarlo en esta laptop que es la Asus TUF Gaming FX505DT con Nvidia GTX 1650 Como podrán darse cuenta Gears 5 es pues uno de los juegos más recientes de la saga si no es que el más reciente Y pues bueno estos son los requisitos mínimo 8 de RAM tenemos que tener una GTX 760 o 1050 y bueno los recomendados 8 de RAM pero unas Nvidia GTX pues más actuales Pues bueno vamos nosotros aquí a hacer el test básicamente para ver cómo nos va en esta laptop aquí voy a abrir el juego y pues vamos a iniciarlo Y bueno amigos ya por aquí pues estamos pues básicamente en la sección de gráficos y como pueden ver aquí tenemos esta que dice recomendado Pero podemos ponerlo en Ultra y bueno aquí podemos activar la frecuencia de imágenes mínima y la máxima no límite de velocidad sin límite Y bueno aquí ya tenemos todas las texturas y todo lo demás en Ultra como lo pueden ver Y pues bueno vamos a ver cómo es que nos va Pues la verdad es que se ve bastante bien como pueden ver Iris abre las puertas Ciertamente Damon No tenemos nada de lag ¿Qué demonios? Oye teníamos que iluminar esa caja de alguna manera ¿no? Espera un momento Wow Dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para esto Quiero actualizar nuestros Muy bien Hay que calibrar esos sensores así que sigue Damon Bien ahora sigue el ritmo Maya podrías tener un bronch ahora mismo Tus lofres estarán ahí cuando terminemos chico Como pueden ver el juego no nos da ningún solo problema Para Pues para básicamente jugar No tenemos ningún problema La tasa de cuadros va bastante bien Tenemos incluso el desenfoque Como vieron tenemos todo al máximo Revísalo ahora Oh mira Veo a Dave Maravilloso Me encanta En fin Ahora darle al teclado Excelente Iris Trae el siguiente módulo El camino Damon El primer paso para preparar a los D.V.s al combate Es hacerlos usar y entender la cobertura Como lo hayan Esto de los tutoriales no me gusta mucho Pero bueno Eso tiene que ser Necesito que te cubra Haz correr a Dave hasta el otro extremo Iris Cuenta regresiva Tres Dos Uno Vamos Bien Ahora es correr a Dave hasta el inicio Iris Tres Dos Uno Vamos Muy lento Dave Muy bien Bueno pues vamos a hacer aquí un test Ya en los disparos La verdad es que como pueden ver va bastante bastante bien Incluso mejor de lo que yo creí Y más porque es un juego que Que pues no es tan antiguo Aunque bueno tal vez esté bastante bien optimizado O tal vez sea porque Pues no tiene unos gráficos tan cargados Pero bueno yo lo veo bastante bien Unidad operativa Necesita mi ayuda Sin apuntar maldición Usa fuego asíeras Como pueden ver que la verdad es que Que eso es opcional Y bueno como yo les puedo decir Tengo pues básicamente la laptop La tengo conectada La tengo conectada Y con el modo de enfriamiento en ultra Y pues nos va bastante bastante bien De lo mejor va Agarra algunas granadas del estante ¿Seguro que quieres Davey lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al encambre? Muy bien Ahora equipala Iris Trae voluntarios Para que el teniente walker los explote Sí cariño Sí cariño Damon Sí Damon Eh No oíste eso Eh Bird ¿Cómo es que explotarlos es útil para su entrenamiento? Son unidades de custodia antiguas Y va a tomar sus partes de todos modos Entonces bueno vamos a seguir jugando por aquí Desactivados los protocolos de seguridad de Ciudadana Uno menos Los dole Agarra los cerrados ¡BOOM! ¡Con los ojos cerrados! ¡Genial! Abre los ojos y apunta al resto Solo prepara, apunta y suelta Lanzamiento dirigido por favor Sistemas de seguridad para ciudadanos desactivados ¡A uno! Listo, los he volado ¡Vean que bien se ve! ¿A Marcos le gustan los tomates? ¡Un sí enfático! Agarra municiones y heredad Luego vuelve a cubierto Estos divis pastores Usan balos de descarga ¡Elimínalos! ¡Sin problema! Apunta la cabeza Entonces bueno Vamos a enfrentarnos ahora sí Como debe ser Intenta variar entre potencia de fuego y explosivos Use siempre lo mismo ¡Un racer civil! Detener objetivos legales ¡Vean que lo canto bastante bien! Modo de inspección iniciado ¡Escargando arma! ¡Inicione arma bien! ¡Eso es mucho mejor que el brunch! La verdad es que Pues para los que les gusta este juego Escalato No les va a dar ni siquiera el más mínimo problema Como pueden ver no tenemos ninguna clase de problema Y bueno creo que con esto lo vamos a dejar amigos Este entrenamiento es bastante largo Pero bueno Para lo que lo necesitamos Para lo de verlo del test Como ustedes pueden ver Fue excepcional Fue de lujo No nos dio ningún tipo de problema Y pues lo podemos jugar aquí En ultra y al máximo Y no vamos a tener ninguna clase de problema Obviamente incluso les irá mejor a ustedes Porque ustedes no tienen el OBS grabando la pantalla Pero bueno Les irá bastante bien Sea como sea La computadora es muy muy capaz Y pues bueno Esto ha sido todo amigos No olviden suscribirse No olviden dejar su like Dejar sus comentarios Y pues seguirme sugiriendo Que más juegos podemos probar O que más juegos quieren que pruebe en esta laptop Y pues yo con gusto haré la prueba Nos vemos en el siguiente video amigos Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!